La verdad que para nosotros es una oportunidad excelente para continuar haciendo lo que de alguna manera de manos de la embajada hemos venido desarrollando en torno a servir de espacio para promover la cultura francesa. Ahora con el agregado de que no es solo la cultura en cuanto a distintas expresiones de la sociedad francesa, producciones, sino la lengua francesa. A nuestro centro de lenguas pues la verdad que también es muy agradecido por todo este esfuerzo. Este convenio forma parte de otro también donde se quiere poner a disposición de nuestro estudiante, facilita la convivencia entre los pueblos, es que nos conozcamos desde el alma de lo que somos y el alma de un pueblo es su cultura. Entonces bueno, ese conocimiento a fondo yo creo que es bastante clave y para la universidad forma parte de una dimensión fundamental y es todo el tema de formar para la universalización, formar para esa mirada global, para esa mirada de este esfuerzo. En el cual pues Francia a través de su embajada pone a disposición pues esta, digamos, este evento y pues como Universidad Católica contribuimos muy gustosamente por ello. Así que bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, es un placer para mí de estar con vosotros en esta bella universidad y es con grato placer que me encuentro una vez más en esta prestigiosa Casa de Estudios, la Universidad Católica Andrés Bello, presidida por usted, padre, con tanta dinámica y tanta fuerza a favor de la educación y de la construcción del futuro del país. Estamos reunidos esta tarde para la tercera edición de la Noche de las Ideas, la Nui des Ideas. El objetivo de la Noche de las Ideas, iniciativa promovida por el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores a lo largo del planeta, es celebrar la corriente de ideas entre países, culturas, temas y generaciones. Y cada año brinda la oportunidad de presentar los últimos avances en conocimiento y artes, escuchar a los que contribuyen a aportar más ideas a su campo y participar en la discusión sobre los principales problemas de nuestro tiempo para construir sociedades más justas e inclusivas. La Noche de las Ideas nos permite promover una cierta visión del mundo fundada en el diálogo, en el libre pensamiento, en el deseo de unir las buenas voluntades para construir nuestro futuro común, estrechando aún más los vínculos culturales entre Francia y Venezuela. Aquí nadie da lecciones y todos aprendemos. Aprendemos de los académicos que nos acompañan, de los representantes de la sociedad civil, de los artistas, de los intelectuales, de los jóvenes estudiantes. Yo diría incluso que estoy convencido que vamos a aprender mucho de los estudiantes presentes y les invito a tomar la palabra, a darnos su punto de vista, a comentar sus inquietudes, sus optimismos y sus perspectivas sobre el tema que nos reúne, y lo cito, reconstruir juntos. Los organizadores han previsto un hashtag para que puedan expresarse en las redes sociales y esperamos que se van a disparar las redes sociales con ustedes. Una nación se construye como una comunidad de destinos compartidos. No vivimos juntos porque nacimos juntos. Vivimos juntos porque queremos construir juntos un algo que llamamos Venezuela, Francia o Unión Europea. A veces no coincidimos siempre. Tenemos puntos de vista encontrados, intereses divergentes y culturas distintas. Construir no es fácil, en el seno de una nación como entre naciones. Y construir juntos es difícil, pero nada se construye solo. Ni una casa, ni un castillo, ni siquiera una idea. Trabajemos entonces desde ahora, desde esta Noche de las Ideas, para construir poco a poco, granito por granito, el mundo que la juventud se merece. Felicito y agradezco a la UCAP por prestarse al juego de la Noche de las Ideas. A Luis Carlos Díaz y Naki Soto por ser nuestros animadores. A todas y todos ustedes por estar presentes. También a la agrupación musical Callao por animar esta linda velada. Yo quiero decir que desde hace cinco años que estoy en Venezuela, me inspira la sociedad venezolana. Cuando me desplazo en el interior del país, descubro iniciativas, empresas, asociaciones, que siempre me dan a reflexionar sobre cómo se construye mejor una cohesión social. En Venezuela, y me da lección y aprendo para lo que podemos hacer nosotros los franceses. En Francia y entre Francia y Venezuela. Y de cierto modo, como soy diplomático también, a nivel de la comunidad internacional. Aprendemos mucho los unos de los demás, los unos de los otros. Entonces, que a debatir esta tarde, y a sacar lección de todas esas experiencias que existen en Venezuela, alrededor de la UCAB, alrededor de la sociedad civil venezolana. Muchas gracias por estar presente, y a reconstruir juntos. Bueno, yo me gradué como comunicadora social en octubre del año pasado, pero ya desde antes trabajaba como community manager. Entonces, bueno, en realidad tengo bastante tiempo ya experimentando lo que es estar del lado de la creación de contenido. Y para mí las redes, totalmente de acuerdo con lo que dijo Naki, en realidad no son algo negativo, sino que más bien las personas somos las que le damos forma. Somos los que tenemos la responsabilidad de consumir contenidos verificados, contenidos que nos nutran, y de la misma manera compartir contenidos de este tipo para nuestras diferentes comunidades. Luis Madrid, nuestro psiquiatra a bordo. Gracias, gracias. La verdad que bueno, las redes... Yo traigo un material para hablar un poco sobre las patologías, enumerarlas simplemente. Las patologías, psicopatologías ligadas a las redes sociales. Sin embargo, bueno, sumándome a lo que estaban mencionando previamente, las redes sociales trajeron muchas cosas buenas. En primer lugar, la accesibilidad de la información, que es rápida, inmediata. Puede haber mucha información que hay que aprender a filtrar también. Lo otro es que la gente se puede expresar a través de las redes sociales. Muchos pacientes, muchas personas buscan información, o se expresan a través de las redes sociales, y pueden ser captadas allí, o pueden encontrar personal o profesionales de la salud mental a través de las redes sociales. De hecho, el nivel... Anoche lo comentábamos en un live que tuve sobre depresión en adolescentes. Cómo los adolescentes están consultando mucho más. Antes la adolescente había que llevarlo engañado, obligado, extorsionado, pero de alguna manera, los adolescentes están consultando mucho más. Yo creo que la influencia en las redes sociales, y la gente es joven, ¿no? Las redes sociales que han desestigmatizado un poco las enfermedades mentales, la psiquiatría, los psiquiatras, los psicólogos, ha ayudado muchísimo en ese sentido. Entonces, yo creo que para bien, las redes sociales bien utilizadas, y sin un trastorno de personalidad como órbido previo, por supuesto que es muy positivo. ¿Cuál es tu experiencia, Daniel? Gracias por esta invitación. Y bueno, ciertamente la experiencia mía ha sido positiva, pero también negativa. O sea, siendo que las redes sociales son fenómenos complejos, como todo lo que compete a la sociedad actual. Y bueno, entra justamente lo positivo, esa habilidad que tenemos de expresar, y posibilidad de expresar, pero también cómo en esa vorágine de expresión, de querer estar en tendencia. Yo creo que vamos a hacer un mejor manejo de las redes sociales. Es algo muy reciente. Se nos olvida que las redes sociales tienen 10, 12 años, desde la creación de las primeras redes sociales. Eso es muy poco. Yo creo que estamos aprendiendo todavía cómo manejarlas, cómo nos manejan también, cómo utilizan nuestra información para vendernos publicidad o lo que sea. Entonces yo creo que viene una mayor conciencia de qué es el algoritmo, a pesar de que no sabemos cómo funciona, cómo podemos usarlo a nuestro favor, cómo podemos usar las redes a nuestro favor. Mucha gente comenzó emprendimientos. Ok, las redes sociales y psicopatología, voy a enumerar las 10 principales. Las adicciones a las redes sociales, que es muy conocida por todos, donde la gente tiene tolerancia, dependencia, inclusive síntomas de abstinencia cuando no está conectado. En segundo lugar, la siguiente, víctimas de delitos que pueden entrar en cuadros de depresión, de ansiedad, inclusive de estrés postraumático, cuando ha sido hackeado, cuando ha sido estafado, cuando ha sido secuestrado, a través de las redes sociales. El tercer punto tiene que ver con la metarrealidad o el metaverso. Se ha creado una realidad nueva, construida en base a opiniones. Es decir, tenemos que estar muy claros. Mucha gente lo que hace es opinar, no mostrar la realidad, pero mucha gente considera eso que es la realidad. Ocurren redes que se discuten ideas y las ideas tienen una particularidad y es que pueden mejorarse. Se interpelan, se critican, se les apunta de distintas maneras, pero las que son buenas, prevalecen. O las que son muy duras, las que son más radicales. Y eso hace que las redes tiendan a polarizar cualquier discusión, porque premian que la gente tome postura. Y eso genera un fenómeno como el FOMO de el miedo a perderte estar en esa discusión. Eso tiene un contramiedo, o un contrafenómeno, que es el FOMO. Si está el FOMO, que es el miedo a perdértelo, el FOMO es el orgullo de perdértelo. Es decir, qué bueno que yo no caí en esa. Mira a la gente discutiendo este tema, yo no me metí ahí. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo tomas tú la decisión de decir, en este lío me meto, es importante que yo diga lo que pienso? Y este como que me da demasiado fastidio. Bueno, yo siento que tiene que ver mucho también con la tarea de escribir. Uno escribe lo que conoce, lo que siente y de lo que tiene experiencia. Yo, por lo menos, yo escribo aquí, para la universidad. Y hay temas que son cosas que hago por inercia y cosas que realmente me apasionan y que le pongo todo el empeño del mundo. En cambio, de igual forma, en redes, siento que hay temas con los cuales uno se siente más cómodo y se siente más seguro y los cuales te permiten discutir de una forma más, con mayores credenciales, mayor seguridad. Y generalmente, cuando se tiene esa comunidad que te congrega, esa comunidad que sientas que está allí como que para respaldarte, también siento que es un punto muy importante y muy curioso de las redes. Esa habilidad de congregación. Y bueno, cada de nosotros ver si esa congregación es positiva o negativa. O sea, ver cuándo nos quedamos allí o cuándo cerramos sesión o cuándo salimos a la siguiente aplicación o cuándo simplemente dejamos el teléfono ahí y ya. Hay que construir juntos. Y ese es el reto. ¿Cómo se hace si nos quedamos con la gente que piensa como nosotros, que nos da la razón, que hace contenido placentero? ¿Cómo se cruza el puente, se lee al otro, se le comprende? ¿Qué se necesita ahí? ¿Qué se necesita ahí? Bueno, yo diría que las redes están para interactuar precisamente. Y si tú ves a alguien que se asemeja mucho a tu forma de pensar, que va en línea con tus valores, pues precisamente tú te puedes acercar. Como dijo Ricardo hace un rato, no hay barreras en las redes. Tú puedes acercarte a cualquier persona porque allí tienes la facilidad de hacerlo. No es como antes en la televisión que lo comentábamos que bueno, ellos estaban allí y no había posibilidad de interactuar, de acercarte, de aportar. Pero ahora sí tenemos esa oportunidad. Entonces, si está la oportunidad allí, ¿por qué no tomarla? Sobre todo yo, por ejemplo, como comunicadora, como comunicadora social, siento que me he formado precisamente para eso. Para hablar, para interactuar, para compartir mi opinión. Entonces, bueno, estando en redes, trato de hacerlo lo más responsablemente posible. Y justamente como comunicadora, el rol nuestro no es solamente comunicar, sino que la gente se comunica entre sí. Yo siento que eso es algo importante. Que la gente entienda que las ideas que están en las redes, sea a través de un programa en YouTube, de un podcast o de cualquier contenido que uno consuma, está para que luego uno hable sobre eso con sus amigos, con sus seres queridos, en su salón de clase, y que esa es una información que va a quedar allí, pero que no es el fin de la comunicación, sino que eso se va a diseminar en distintas conversaciones y va a generar distintas opiniones. Y yo creo que al final va a tener un efecto positivo en que a pesar de que alguien recibió una información de un podcast, que esa persona es fanática de ese podcast, supongamos, pero luego comentó algo que escuchó ahí con sus amigos, y sus amigos pueden no tener idea de qué es ese podcast, ya de alguna manera la información está llegando a lugares donde la gente no sigue este contenido o no se siente como parte de esa burbuja. Entonces, yo siento que por allí hay algo positivo, que la gente se lleve la información para conversarlo con su entorno, porque a veces la conversación digital es engañosa. Uno pone un tweet, uno pone una historia, un post en Instagram, los likes y los comentarios, bueno, todo el mundo está de acuerdo conmigo, la verdad es que no. Entonces, es fino llevarlo a la conversación en privado, con una cervecita, unos rones, una cosa, y la gente se relaja más y puede hablar más a fondo de... o un vino francés. Uno habla más a fondo de algo que sencillamente no se puede hablar en 280 caracteres. Y creo que es una manera de salir de la burbuja, salir de la conversación digital a la conversación de carne y hueso. Pero, ¿qué hace falta para romper esa burbuja? ¿Tiene sentido salir de nuestras bellísimas cámaras de resonancia con bastante osito panda o lo que se nos antoje para cruzar ese páramo a hablar con aquellos que no piensan como nosotros? Yo sí creo, fíjate, yo sí creo que cuando vemos, por ejemplo, situaciones de violencia dentro de las redes, yo creo que hay que obviarlo. Hay que simplemente obviarlo, ni siquiera comentar o reclamar. Yo creo que la mejor medicina para eso es obviarlo, ¿ok? Ahora, yo, pero por otro lado, creo que cuando hay opiniones positivas, proactivas, creativas, que fomenten lo positivo, yo sí creo que hay que reforzarlo. Ahí es donde tenemos que nosotros realmente hacer un trabajo, ¿ok? Reforzar lo positivo y obviar lo negativo, que veamos en las redes sociales. Eso es muy importante y es la decisión de cada uno de nosotros. Yo siempre hablo sobre la 5C que debemos considerar. Uno, tomar conciencia que nos podemos enfermar en las redes sociales. Hay que estar claros en eso. Podemos enfermarnos con las redes sociales. Segundo, tenemos que evaluar cómo, la segunda C, cómo me siento antes de entrar a las redes, cómo me siento durante mi consumo, mi instancia en las redes, y cómo me siento después. Porque a través de lo que sentimos que podemos aprender o podemos reforzar o podemos extinguir una conducta. Lo otro es las consecuencias. Evaluar las consecuencias que ha tenido mi participación en las redes. Evaluar las consecuencias, si son positivas o negativas, porque también en base a ellas que podemos reforzar o extinguir nuestra participación. Lo otro es el control. Aprender a controlar la información. Aprender a controlar nuestro tiempo en las redes. Aprender a controlar nuestras opiniones o nuestras formas de pensar. El famoso contar hasta 10 es sumamente importante. Escriba, lo que va a escribir y cuente hasta 10. Y usted verá que el 80% de la vez usted va a borrar eso y no lo va a lanzar. ¿Ok? Y por último, consultar. La última C es consultar con un profesional de la salud mental si usted ve que las redes sociales lo está perturbando a tal punto que le esté produciendo problemas anímicos, problemas fisiológicos en el sueño, el apetito, problemas interpersonales que son los más llamativos, ¿no? a nivel personal y a nivel de tu productividad académica o tu productividad económica. O sea, hay que buscar ayuda profesional porque a veces subestimamos. No, no, eso son cosas de las redes. No, la gente se puede enfermar al punto de que tienes que ir a una hospitalización inclusive para un proceso de deshabituación. Entonces, hay que estar consciente de estas 5 Cs. Daniel, volviendo a lo que Necky comentaba, sí me parece que es justo y necesario salirse de esas redes, no del todo, pero momentáneamente darle un espacio a la interacción humana, a la conversación, como decía Ricardo. Siento que más que leer un tuit hay que escuchar la opinión que está detrás de ese tuit o que fomentó la reacción de ese tuit o cualquier publicación. Siento que la clave más que considerar esas opiniones es leer, es entender por qué y conocer a la persona, indiferentemente de que piense distinto a ti. O sea, generar ese diálogo en el cual tal vez no te convenza ni también tú lo apliques ese convencimiento hacia esa persona. Pero simplemente escuchar, escuchar lo que tenga que decir y bueno, ya uno verá qué criterios se arman y qué criterios se construye justamente a partir de su opinión en contra. Hay una premisa acá y es que estamos saliendo de dos años de confinamiento. Un confinamiento que para niños pequeños y jóvenes en etapa escolar significó un rezago. Y los adultos decían, bueno, por eso les pasó a ellos. A nosotros, pues, la vida siguió. Y resulta que no. Hay unos efectos también que tienen que ver con la falta de socialización en estos dos años nos ha dado un hambre por volver a ver gente, tocar, abrazar, encontrarnos en público, salir. Bajar de peso. Bajar de peso, todo. O sea, todo esto nos reta a ser distintos. Y las redes llegaron y no se van. Es decir, las redes no son modas, son evolución humana. Van a estar allí, nos van a acompañar, van a ser parte de nuestras democracias, de la democracia cuando fracasan o se fortalecen. Son parte de nuestra economía, son parte de nuestra cultura. Están en todas nuestras variables. ¿Cómo ser mejores ciudadanos en las redes que vieran? Bueno, yo creo que las redes en realidad son una parte de nuestra vida. O sea, si dejamos que las redes sociales sean lo que rige nuestra vida, entonces ahí es donde estamos cayendo como en el error, ¿no? Si por el contrario, nosotros compartimos las cosas que hacemos, cosas positivas, evidentemente. No sé, voy al gimnasio y lo comparto en mi Instagram. Eso no tiene nada de malo para mi comunidad. Pero si tú estás haciendo cosas que son malas para la sociedad, entonces evidentemente no deberías... O bueno, el deber ser es que no lo compartas allí porque otras personas se pueden ver influenciadas por tu comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que está en cada uno tener en cuenta eso. Como que todas las personas que nosotros vemos en redes comparten una parte de su vida. O sea, nosotros a veces creemos que mi influencer favorito, no sé, eso es toda su vida y yo me sé todo lo que él hace. No, o sea, eso es un porcentaje apenas de su vida. Entonces, los demás, personas comunes, usuarios que utilizamos las redes sociales todos los días, deberíamos actuar de la misma forma, ¿no? Y así creo que se abría como un equilibrio y no caer en ese problema. Sí, yo creo que cómo ser mejor de Ciudadanos contando hasta 10. O sea, ese tipo... A mí, yo lo explicaba sin saber qué era contar hasta 10. Yo lo que hago es... Lo escribo y digo, esto me puede traer problemas. Voy a pensarlo bien. Lo dejo en borradores. Si se me olvida, no lo publico. Pero si lo tengo en la cabeza y lo quiero publicar, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a... Y edito, o sea... Y ahí uno dice, bueno, vamos a publicar, a ver. Pero luego de pensar mucho, siento que uno tiene que pensar mucho lo que dice porque las palabras tienen un efecto mayor a lo que uno cree. Las palabras es muy importante. No son solamente palabras. Es decir, contiene una opinión, contiene un juicio de valor, etc. Y uno tiene que estar consciente de eso. Así uno tenga muchos o pocos seguidores. Eso, no compartir lo malo, creo que es importante. Y uno a veces cae en eso. A veces uno, por ejemplo, recibe un mal servicio y uno quiere comentarle en redes y mencionar a la marca y hacerle como un daño reputacional y a cualquiera le ha pasado y ahí siento que uno debe tomar como que... respirar, porque a veces te pueden dar un mal servicio un día y está bien. Pero si luego corrigen, hay que también reconocer que corrigieron. No significa no publicar lo malo. Hay que publicar lo malo porque es un buen contenido para que tu gente evite un mal servicio, por ejemplo. Pero uno debería primero ir por los canales de decirle a la marca, al gerente, a la marca por privado, mira, me atendieron muy mal, me parece esto, esto, esto y esto. Y luego si nos corrigen y vas por un segundo servicio, te vuelven a tratar mal, te vuelven a tratar mal, ya tú puedes pensar, mira, yo creo que voy a publicar esto para que nadie compre con esta gente, porque es horrible. Pero uno tiene que darle esa segunda oportunidad, creo yo. Porque a veces uno piensa que el daño reputacional se recupera fácil. Y no es así. Y uno puede pensar, bueno, yo tengo 100 seguidores, ¿a dónde va a llegar este tweet? Resulta que se hizo viral. Y le hiciste un daño reputacional a la marca que no va a poder recuperar, solamente por una mala... por un desliz que puede ocurrir y está mal, pero sí creo que hay que ir por los canales regulares. Creo que es una forma de construir más que destruir. Sí, yo siguiendo un poco lo que ya adelantaron bastante, yo creo que hay que darle más predominio a lo positivo que a lo negativo. O sea, darle el predominio. No podemos obviar que también hay cosas negativas que comunicar, que mostrar o que reclamar, pero siempre dándole más peso a lo positivo, a lo creativo, a lo que puede realmente ser el punto de vista psicoanalítico, libidinal, es positivo, ¿no? Lo otro es que preguntarnos, cada uno de nosotros, en lo personal, ¿qué podemos dar en las redes? En lo personal, de mi vida personal, de yo como persona, ¿qué puedo yo mostrar, qué puedo dar, qué puedo brindar, qué puedo compartir, qué otros puedan aprovechar. Y también de lo profesional o de lo ocupacional. ¿Qué puedo aportar también? ¿Qué puedo aportar desde mi posición? Yo creo que todos estamos en este momento volcados a las redes porque allí es donde se está realmente comunicando mucha gente, sobre todo llevar, por ejemplo, en el área mía, la psicoeducación la estamos haciendo a través de las redes prácticamente, ¿no? A través de todas estas plataformas de encuentro y tal. Pero yo sí creo que definitivamente tenemos que preguntarnos qué potencialidades, qué habilidades, qué cosas buenas puedo tener yo, a menos que, bueno, tengo un clúster B de personalidad, esas narcisistas, psicopáticos, y este es fuera de lugar, ¿no? Pero preguntarle sanamente, ¿qué tengo yo para compartir y que otros puedan aprovechar? Estupendo. Daniel, ¿no? El clúster B, ya no tengo nada de consiguir. Estamos hablando de la tarima para allá. No, bueno, nada que decir, o sea, concuerdo, claro, con Ricardo, con Genesis, con Luis, y bueno, me gustaría sumar que, como estamos en constante evolución con las redes, hay que tomar el pulso a esa evolución y ver de qué forma esto puede evolucionar y cómo esto me pertenece, cómo esto me hace bien y cómo no me hace bien. O sea, es una forma crítica de ver todo este fenómeno que es mucho más complejo de lo que parece. O sea, no es cuestión de bueno o malo, o sea, hay que tener un criterio y hay que verlo como un fenómeno complejo y muy positivo también. Miren, nosotros estamos absolutamente agradecidos de su compañía en la noche de las ideas. Como sabemos, es un tema de enormes Honduras y efectivamente está en constante evolución estamos construyendo las redes. Estas perspectivas se parecen muchísimo. Sí, 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 hay que ver ahora cómo siguen esta conversación en redes. Así que los invito a que lo sigan también. Pueden buscar a Daniel, a Luis, a Génesis o a Ricardo en redes, hacerse sus fanáticos, etiquetarlos, saludarlos y ver cómo nos conectamos en nuevas redes. Hay un fenómeno que queremos sumar antes de despedirlos y es que también estamos en redes porque ahí están nuestros familiares y nuestros amigos. Más de 6 millones de venezolanos se han ido y a eso le vamos a dedicar la siguiente mesa porque vamos a hablar de las diásporas. Les agradecemos a ustedes por nuestra compañía. Nos vamos a rellenar y lo dejamos con callado. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Gracias. Pusimos en situación el tema de la diáspora y cómo nos estamos yendo pero justamente estamos hablando con gente que está aquí, está aquí sentada. Entonces, empecé a día con esta perspectiva. ¿Cómo ven ustedes esto desde dentro? Wow. Voy a empezar yo. Cati, ¿cómo? Bueno, yo tuve la oportunidad de estar fuera sin quererlo. Me quedé atrapada en el 2020 por la pandemia en Quito y ser una migrante forzosa porque no estaban ni siquiera mis planes irme me llevó a mucha reflexión. Además que vi demasiado dolor, demasiado sufrimiento pero también vi a esos venezolanos echados para adelante emprendiendo, superando adversidades, todo el tema de lo terrible, de lo doloroso que es estar fuera del terruño. Eso a mí me hizo querer más mi país. Inclusive cuando regresaba en diciembre, el 23 de diciembre llegué a Venezuela fui el regalo de Navidad para mi familia y ellos para mí no le dije a nadie de hecho mi esposo está por aquí y regresar fue tan hermoso. De verdad, a mí en Ecuador me decían que yo estaba loca. Me decían tú estás loca, ¿por qué te vas? Si ese país está tan mal. Entonces es donde yo me ponía a reflexionar y decía bueno, yo sé que lo que yo estoy haciendo en mi pedacito de Venezuela llamada San Blas Petare está haciendo cambios importantes. Entonces yo sí debo irme porque yo sí siento que algo bueno está pasando. Entonces regresar a Venezuela para mí es un premio, es un regalo, es una bendición porque nada como estar en casa. O sea, yo debo de reconocer que me fue muy bien en Ecuador. O sea, como activista se me abrieron muchas puertas, pude ayudar, me metí de lleno en organizaciones humanitarias, sobre todo para refugiados colombianos y migrantes venezolanos y ver el dolor de la migración. Eso para mí fue como que ningún ser humano merece esto. o sea, debemos elegir irnos porque queremos disfrutar, aprender, hacer turismo o cambiar de perspectiva porque queremos, no porque nos obliga un gobierno o un grupo de gente a irnos. Entonces regresar a casa para mí fue eso, una bendición espectacular. Katika Amargo es activista comunitaria y trabaja en San Blas Petare y nos acompaña también Claudia Lepage. Claudia es documentalista y es la responsable de una pieza hermosa que se llama Once Upon a Time in Venezuela que narra en micro una historia gigante sobre lo que nos pasó en el país. Sí, y soy ucavista también, estoy feliz de estar de vuelta a mi alma mater y bueno, mi caso migratorio, yo también estuve, fui parte de la diáspora y regresé, me fui digamos voluntariamente en el 2003 ese año posterior al paro nacional en el que migró mucha gente de mi generación o sea, lo que llamaron la fuga de cerebro o sea, mucha gente graduada de universidades y bueno, realmente llegamos a estos países de acogida que se nutrieron de toda nuestra preparación y estuve 10 años entre Italia y España y llegó un momento en que el desarraigo que sentía y todo lo que estaba haciendo en colaboración con Venezuela dije, pero, ¿qué hago yo aquí? o sea, sí, muy bello vivir en Madrid y compartir con toda esa cultura y tener la posibilidad además de insertarme laboralmente en la industria audiovisual española donde aprendí muchísimo pero estaba preparando y por estrenar después la distancia más larga la película de Claudia Pinto en el Roraima y había algo que me llamaba a regresar ¿no? entonces, después de 10 años fuera dije, bueno, ha llegado el momento de volver ¿por qué no? voy a nadar como el salmón en contra de la corriente pero porque sentía que mi propósito de vida estaba vinculado a la producción de cine de ficción y de documental pero un poco a dejar una memoria de lo que estaba pasando y de lo que pasa hoy en día en el país ¿no? entonces, bueno, fue como un llamado de vuelta a la patria y donde también me dijeron que si estaba loca que, pero, ¿por qué? si tú además eres española ¿qué edad de aquí en España? pero, bueno, yo siento que yo regresé con un montón de conocimiento que me encanta compartir y que me encanta poner en práctica en el día a día de lo que hago entonces siento que, bueno, que eso me pagó a mí esa locura de volver siento que he sido bien retribuida en ese sentido porque he tenido la posibilidad de compartir con mucha gente de formar además nuevas generaciones porque además me he dado por enseñar lo que he aprendido en producción audiovisual y bueno, aquí estoy, ¿no? vamos a seguir conversando más adelante gracias, gracias no, bueno, yo soy yo también pasé por ese proceso migratorio yo estuve tres años en Canadá en el fin del 2015 es decir, las cosas no pintaban todavía tan tan mal pero tampoco pintaban bien y recuerdo que en ese momento yo fui con la idea de prepararme y regresar pero cuando llegué allá la gente decía, bueno, ¿para qué te vas a regresar? ¿qué vas a hacer tú allá? no sé qué en fin, que llegué en el 2018 año para el cual las cosas ya estaban bastante, bastante mal la Venezuela que yo había dejado en el 2015 no era nada parecida a esta y bueno, pues yo también venía de una situación que si bien en Canadá las cosas no es que son particularmente súper sencillas pero hay un cambio importante y bueno, ese choque de decir, wow, esto no fue lo que yo estaba viviendo estos tres años ni es lo que yo dejé cuando me fui pero pasé exactamente por lo mismo cuando estaba aquí me dijeron ¿cómo vas a hacer? ¿vas a irte caminando? ¿vas a pedir cola? ¿cómo vas a hacer? yo, todo el mundo me decía yo buscaría la manera de irme yo, bueno, pero yo no quiero pero al final era un tema de que quizás lógica quizás lógica no había porque efectivamente el país no estaba en su mejor momento y a nivel lógico no era lo más sensato que darse según muchas personas pero yo no sé hay una parte de mí que ahí sufrió lo que dice Gati que el tema del terruño es algo que está en uno al menos en mi casa yo decía bueno, pero ¿por qué te van a quedar? porque esta es mi casa esto es como pasar un día largo de trabajo y de cosas que bueno un día cansado no sé qué y estás pensando en llegar a tu casa en tu comodidad con tu familia comerte tu comida era más o menos eso pero en gran escala en venir para acá a Venezuela pero aún así yo estando aquí estando más contenta que nunca sin arrepentirme de no haberme quedado sí pienso mucho en las personas que son como yo estudiantes que están afuera y que tienen no solamente su familia lejos que ya es bastante sino que su día a día la gente el tacto es muy distinto y siempre me acuerdo que en Canadá hay una gaita que se llama Prométeme es muy bonita la gaita pero yo escuchaba Prométeme con toda mi familia de Canadá también y yo lo que pensaba es que no es lo mismo que voy a estar escuchando yo esta gaita con menos 43 de frío con esa nieve afuera no me siento no forma parte de lo que yo estoy acostumbrada y pienso en esa gente en esos momentos en los que quieres estar con tu familia con tu gente con tus amigos ver tu naturaleza porque el frío para todo el mundo no es lo mismo y sí pienso me genera mucha empatía ese aspecto porque definitivamente no es fácil Omar Zambrano que aquí hay una particularidad y es que imagínate que tú invitas a un director de orquesta y lo llevas a un concierto que todo suena mal y todo es un desastre sería como raro entonces como tú le dices a un economista no, vente a Venezuela y viene la crisis económica más profunda de la historia del país ¿cómo la viviste tú? sí, bueno mi caso en particular yo creo que es un poco ilustrativo también de lo que es este panel yo creo yo soy de esos migrantes tempranos de la primera ola después del paro del paro petrolero yo me fui en el 2003 y terminé regresando en el 2016 o sea casi 13 años después después de haber dado una vuelta gigantesca por todas partes viví en cuatro países distintos y además trabajaba para un organismo multilateral para el Banco Interamericano de Desarrollo y tenía digamos un desarrollo profesional súper estable digamos y en algún momento mi esposa dice que era la crisis de los 40 y me dice menos mal que te digo por ahí dije no mi proyecto vital las cosas que yo quiero hacer y digamos hacia donde yo quiero desarrollar mi carrera está en Venezuela y decidí decidí regresar cuando yo venía era como dice Claudia todos yo me encontraba todo el mundo pero desde frente porque yo iba como en dirección contrario pero embajador adelante entonces yo creo que el tema de la diáspora más allá del anecdotario personal creo que y es como yo no lo puedo dejar de ver sino como lo que soy yo soy un economista además mi especialidad es como el desarrollo económico yo siento que este tema de la diáspora y de la fractura que ha sufrido la sociedad venezolana con esta decisión de millones de personas desarraigadas de su terruño digamos tiene consecuencias muy variadas pero también tiene oportunidades que yo creo que podríamos conversar en algún momento en este panel porque me parece que gran parte de la ventaja que tiene emigrar y haber estado afuera es que aquellos que deciden regresar como puede ser nuestro caso son personas muy distintas a las que se fueron entonces son personas además que son de dos sitios distintos son personas de dos sociedades distintas son personas que su universo personal como que se agrandó muchísimo y eso tiene además eso está demostrado hasta en trabajos académicos digamos que la diáspora tanto la que está afuera como la que decide regresar tiene unos efectos super positivos para los países ¿no? desde el punto de vista social desde el punto de vista cultural desde el punto de vista productivo económico entonces creo que que Venezuela está enfrentando enormes dificultades por esto que nos ha pasado porque digamos esta tragedia migratoria que nos ha ocurrido está teniendo consecuencias y va a tener consecuencias en el desarrollo futuro de este país porque muy pronto nos vamos a topar o sea si esta economía sigue creciendo nos vamos a topar con la restricción básicamente de gente de toda la gente joven que se fue de toda la gente productiva que se fue todo el talento todos los años de educación todos los lados universitarios que se nos fueron es una restricción que está ahí que nos vamos a topar pero también nos presenta la oportunidad de que si logramos capturar por lo menos una parte de esa diáspora a que se involucre de nuevo con Venezuela como puede ser nuestro caso Venezuela va a tener personas que valen porque tienen un montón de experiencia y que van a tener un impacto muy positivo en el desarrollo de las cosas entonces esa es un poquito mi experiencia yo goce un pullero el regreso de Omar porque Omar se convirtió en una suerte de Lord Voldemort en la saga de Harry Potter fue el que volvió cuando todos se iban y la cosa fue una leyenda pero se nos suma el embajador bienvenido ya ve usted está rodeado en este momento de una parranda de venezolanos que decidieron volver señor embajador ¿cómo hacemos con esto? bien primero disculpas por llegar un poco tarde a este a este diálogo y agradeceros la oportunidad yo creo que en fin el ir y volver es algo consustancial al ser humano no olvidemos y creo que es importante empezar por ahí el Homo sapiens sapiens sale de África y empieza a distribuirse por todo el globo terráqueo y por tanto la migración es tan consustancial al ser humano como el respirar el beber o el comer y por tanto no hay que asustarse por las migraciones y creo que eso es un elemento porque son como en el flamenco hay una cosa que se llaman los cantes de ida y vuelta que son cantes flamencos que se desarrollaron en estas tierras latinoamericanas y que volvieron a la península ibérica esos cantes de ida y vuelta es lo que es la población moviéndose entonces quisiera empezar por ahí por ese lugar tengo varios puntos que quería mencionar desde el punto de vista europeo en primer lugar que toda migración es intercambio y todo intercambio siempre es positivo y es intercambio porque es intercambio de ideas es intercambio de culturas de gastronomías de desarrollos científicos y técnicos y eso ha pasado todo a través de la humanidad ha pasado continuamente más en Eurasia que digamos tenemos la posibilidad de que un señor con sus ovejas se pudiese ir del sur de Portugal hasta China era muy posible y muy fácil en América por cómo es este continente es mucho más complicado y de hecho tardaron varios miles de años en llegar el ser humano hasta el sur entrando como se dice por el estrecho de Berín pero quiero señalar eso que hay muchas imágenes falsas por ejemplo la España musulmana que dura 800 años y que es también una migración que viene desde la península arábiga y dura 800 años y esos 800 años a la cultura española mal llamada la reconquista siempre el franquismo le llamó la reconquista esos 800 años ocho siglos de guerra es muy raro ver en ningún sitio y lo que traen precisamente ese saber que tienen en cuanto a por ejemplo cómo se tratan las aguas para regadíos o para beber cómo se tratan digamos las ciencias en general y de hecho nos traen los musulmanes muchas de las cosas que se habían perdido en la biblioteca alexandrina cuando se quemó que son los libros de los sabios griegos los filósofos griegos llegan a la península de nuevo llegan a Europa a través de sus tradiciones al árabe y por tanto como digo importante señalar ese concepto de intercambio segundo siempre que se habla de migraciones se habla de grandes bloques y creo que siempre es importante hablar de individuos y los individuos uno detrás de otro lo he vivido yo ahora yo tengo familia un hijo mío que está viviendo en Chile y hay muchos venezolanos en Chile y mis amigos chilenos me dicen qué bueno hay por supuesto racismo y en fin todos hemos visto las imágenes terribles de racismo y xenofobia contra los venezolanos en Chile pero mucha gente me ha dicho qué maravilla los venezolanos por ejemplo en Chile ¿por qué? pues porque en todos los lugares donde están trabajando sean empresas sean taxistas sean camareros han traído la alegría la profesionalidad y la forma de ver el mundo caribeña de los venezolanos y los chilenos espero que no haya ninguno delante a los que quiero mucho y de hecho tengo una nieta ya chilena chileno-española pero son un poco aburridos comparados con los venezolanos entonces evidentemente lo que está llevando Venezuela aparte de mucha gente pasándolo a algunos muy mal es llevar alegría y profesionalidad al continente y por eso decía que los individuos son importantes porque me acuerdo que hace años Jorge Semprún eminente fue un escritor y fue ministro de cultura español en un momento determinado cuando al poco de estar yo como funcionario europeo en Bruselas él vino al Parlamento Europeo y decía no nos equivoquemos también la construcción europea la ha hecho España porque a pesar de que España no era un país miembro los millones de trabajadores españoles en Francia en Alemania en Bélgica trabajando día a día también han cooperado en la creación de lo que es la Unión Europea y en esos derechos y por tanto viniendo ya a América Latina hay que ver que a partir de la Segunda Guerra Mundial y antes digamos en todo ese periodo de la primera mitad del siglo XX hay una emigración enorme de españoles de italianos de portugueses de griegos que han conformado un poco lo que somos lo que sois los venezolanos y no hay más que ver las listas de participantes en una reunión donde los apellidos son italianos españoles portugueses etcétera para ir terminando porque no quiero enrollarme mucho un par de apuntes más evidentemente quiero hacer mención a la gran emigración venezolana y a la otra gran emigración que son los ucranianos que están saliendo que ahora mismo se calcula que hay más de 6 millones y todo fenómeno migratorio lleva en nuestro caso como es nuestro ADN europeo un elemento de solidaridad solidaridad de los gobiernos porque estamos acogiendo a esos millones de personas que vienen de ucrania pero solidaridad de las gentes yo he estado en bruselas en fin y con y en españa y he visto como se organiza la gente aparte de digamos de lo que es oficial para la migración para generar comités de ayuda para buscar medicamentos y mantas y abrigo y hábitat para esa gente entonces para ir terminando quiero señalar que lo que es la Unión Europea en el fondo uno de nuestros elementos fundamentales y esto me ha valido un poco el que me hayan criticado por algunos lados cuando le dije esto en Táchira es que la Unión Europea si algo tiene grande es que ha eliminado las fronteras y por tanto para nosotros que un ciudadano pueda irse o con sus ovejas como hace miles y miles de años o simplemente visitando otros países tú desde Portugal desde el sur de Portugal hasta Suecia puedes irte sin pararte en ninguna frontera y en ningún semáforo y eso es desarrollo humano creo que es fundamental señalarlo que al final y a la postre y con esto sí que termino creo que es fundamental pensar que el mundo futuro y eso esperamos los europeos se pueda parecer a ese modelo europeo donde las fronteras para personas para mercancías para capitales para ideas para tecnología dejen de existir y la gente pueda moverse libremente de uno a otro trajeron no va a ser en la maleta físicamente sino en la maleta en la caja de herramientas ¿qué se trajeron de su propio proceso migratorio? para pensar ¿qué se pueden estar trayendo los otros que se regresan? yo me traje más ciudadanía o sea me siento más ciudadana de este país me siento mejor ser humano sí viene con una maleta cargada de energía de esperanza soy realista ¿no? hay gente que dice tú eres muy optimista y cuando la gente es tan optimista tampoco es tan bueno ¿no? y yo siempre como que digo bueno pero ya va o sea no podemos vivir todos siempre pensando que todo tiene que ser malo o sea lo que pasó ya pasó y tenemos que aprender de lo que pasó para avanzar porque si nos vamos a quedar siempre pegados en lo que pobrecitos los venezolanos vamos a seguir siendo victimizados y nos vamos a sentir víctimas y yo no me siento víctima de nadie porque también es decisión ¿no? entonces mi maleta vino cargada de mucha esperanza de una energía bueno yo lo podría decir así avasallante con unas ganas de ser país o sea bueno mi esposo está por ahí mi mejor amiga Yilin que es parte de nuestro movimiento y dicen ¿cuándo te vas a cansar? de hecho me están pidiendo vacaciones me dicen danos vacaciones porque de que llegaste nos hemos parado pero yo les digo pero es que hay todos los días gente bonita sumándose haciendo cosas hermosas por el país ¿por qué nos vamos a parar? cuando estemos más viejitos nos paramos descansamos pero ahora vamos a hacer paz entonces mi maleta vino cargada de eso además volviste sin avisar así que seguro tenía la casa un poco regada y el regaño que le cayó no, no además que una anécdota bonita de mi regreso es que todos los 24 de diciembre en mi barrio en la casa de mi mamá le hacemos un almuerzo a los niños de la comunidad y ese supuestamente iba a ser el cuarto año donde no se iba a hacer porque yo no estaba y yo le decía a todos mis amigos Estefanny Marcelot que no está aquí hoy yo le decía háganlo porque así yo no esté todo tiene que seguir hay que avanzar darse cuenta que si no se hace porque yo no estoy habríamos perdido todo el tiempo porque las cosas tienen que avanzar así yo no esté y bueno ellos organizaron el almuerzo y yo llegué a Venezuela el 23 de diciembre a las 3 y media de la mañana en un vuelo humanitario y creo que fue lo peor que viví de mis 10 meses fuera del país ese vuelo humanitario y me quedé en un hotel en Maiketía mi esposo pensó que iba a buscar una maleta que yo mandé porque yo no podía regresar y él decía que cuando iba bajando Maiketía el corazón le aceleraba porque él decía yo sé que ella viene ahí yo sé que está ahí y cuando llegué al hotel ¡surprise! aquí estoy y llegué el 24 a la casa de mi mamá y estaban en el almuerzo de los niños entonces te podrás imaginar la emoción de todo la mía la de mi familia la de los niños la de mis amigos que hicieron el almuerzo fue demasiado lindo entonces después de ahí no hemos parado los próximos almuerzos Claudia sí bueno a mí algo que me ayudó de ser migrante y de poder haberme insertado un poco en el tejido laboral español de la industria del cine fue esta perspectiva que me hizo darme cuenta que realmente toda la educación que yo había recibido aquí en Venezuela y todos los trabajos que había hecho como productora me habían dado una cantidad de herramientas que logré allá una cantidad de objetivos que yo decía no me lo puedo creer o sea sí se puede entonces esta perspectiva también me hizo darme cuenta de que tenía que valorar mucho más lo que teníamos aquí por un lado y también traer de vuelta esas herramientas esos conocimientos que ya comenté antes que es una de las cosas que más me da satisfacción digamos que tomé de esa formación en Europa cosas buenas y las traje de vuelta al país eso me entusiasmó mucho y también darme cuenta del valor de nuestra cultura al uno estar fuera uno ya empieza por supuesto yo aprendí a hacer arepas estando fuera yo nunca hice una arepa aquí entonces claro tú te empiezas a dar cuenta de oye realmente esto es un elemento gastronómico que yo primero llegué a Roma y estuve viviendo comiendo unas cosas deliciosas pero llegó un momento que dije bueno basta ya yo necesito mi arepa entonces bueno culturalmente por supuesto que hay cosas que que hacen mucho que me resonaron mucho y fue cuando yo dije este desarraigo que yo siento tengo que que irlo aliviando de alguna manera entonces bueno a través de la música a través de la comida etcétera y claro cuando tú vuelves y te das cuenta que tú puedes disfrutar de eso todos los días y que tú antes no te dabas cuenta porque es como la rutina normal entonces empiezas a valorar mucho más lo que tienes aquí y eso creo que para mí ha sido muy muy importante y otra cosa es este bueno que yo me quedé con una frase que leí en algún sitio que es que el conocimiento es poder entonces al uno darse cuenta que mientras más uno se forma más uno estudia tienes más herramientas para aportar eso ese viaje de ida y vuelta me hicieron darme cuenta del valor de eso del valor de la educación que al final cuando uno migra es como que lo lanzan a uno allí con una maleta y unas cosas no conoces a nadie o sea no tienes ese tejido de networking que puede tener uno aquí y dices bueno ¿con qué cuento? con mi educación con mis valores con lo que aprendí en la universidad con lo que me enseñó mi familia entonces eso también ahora que soy madre que cuando migré no lo era pues es algo que valoro muchísimo Rosana yo creo que yo de Canadá me traje una una conexión entre la empatía y tener la mente abierta y es que Canadá es un país con muchísima muchísima migración y allá encontré personas que que bueno o sea que habían pasado por situaciones que si bien no se comparaban a las venezuelas eran situaciones que que se rebasaban cualquier cosa que yo hubiera podido conocer a los 17 años en los que me fui y digo lo de la mente abierta porque de repente hay situaciones en las que uno en su momento no les prestaba tanta atención y de repente las veían las noticias pero cuando yo llego allá y conozco una persona que se tuvo que ir por una inundación en su casa que vivía en un territorio insular por Oceanía entonces empieza a hablar del cambio climático y ahí es una cosa que bueno yo conocía sobre el cambio climático pero lo veía en las noticias y ahí en esos momentos uno le ponía en la cara una situación que te forzaba a salir y ahí yo creo que eso a mí me generó muchísima empatía en el sentido de decir bueno hay situaciones muchísimo peores que sin por supuesto querer minimizar la venezolana pero de otras situaciones de otras dimensiones de igual sufrimiento que ponen a la gente a correr y los ponen en esa situación de tragedia entonces para mí eso fue como estar un poquito más consciente de las distintas dinámicas que se dan alrededor del mundo que pueden forzar a una persona y las maneras en las que les impacta yo me acuerdo que conocí también a alguien que sus hermanos en Afganistán sus familias fue toda asesinada en el marco de una invasión de los rebeldes recuerdo la historia que yo decía wow yo jamás lo hubiera visto en la película y lo hubiera pensado como algo lejos por allá pero cuando lo tengo al lado y es mi compañero de clase y me compartió sus apuntes es como que esto ocurre y ahí me enseñó mucho a pensar más allá de lo que yo puedo estar viendo de aquí a allá lo que está frente a mi nariz sino pensar un poco más en ese aspecto más global o marzo bueno es una pregunta compleja ¿en qué se trae uno de una experiencia larga en el exterior? en mi caso además como era funcionario internacional me tocó vivir como en cuatro países distintos entonces viví como en Estados Unidos en Bolivia en Perú en República Dominicana y son espacios culturales como francamente diametralmente opuestos a cada uno de ellos pero yo creo y es mi experiencia personal y tal vez por la idea inconsciente que tenía de que yo iba en algún momento a regresar a Venezuela después yo evaluando mi propia trayectoria por esos países me parece que yo lo que estuve haciendo fue como armando una caja de herramientas o sea como recogiendo recogiendo experiencias y creo que eso es lo más valioso que cualquier persona que sale de su país puede obtener más allá de que algunos se van a estudiar y obtienen títulos formales y más allá de que la experiencia laboral es por supuesto también una escuela gigante de cómo hacer yo creo que insertarse en una sociedad distinta es entre otras cosas someterse a estándares distintos y es como una manera automática de comparar tu sociedad o tu país con otras realidades para lo bueno y para lo malo pero creo que el tema de que te da estándares sobre todo para una sociedad tan problematizada como la nuestra y tan bueno nosotros que somos una generación que no ha conocido sino crisis tras crisis tras crisis tras crisis el saber que hay formas de ser distintas de que las cosas no tienen que ser de una manera en particular como uno las conoce o está acostumbrado en un país como Venezuela en que las cosas pueden funcionar de otra manera en que las sociedades se pueden comportar de otra manera y que es posible hacerlo creo que ese estándar uno lo adquiere muy rápidamente cuando también las cosas que funcionan aquí que no funcionan allá o sea uno compara automáticamente esto es un desastre en Venezuela era mucho mejor pero esa esa comparación me parece que es que uno la hace automáticamente todo el tiempo mientras vives allá te dota como de unas herramientas que uno va recogiendo a la hora que te preparan para el regreso y te preparan y eso era lo que yo decía que te hacen como una persona un poquito distinta a la que te fuiste me he como metido en el tema de las diásporas un poquito a leer no soy experto en eso pero hay un caso muy muy llamativo que es el caso de Albania Albania es un país pequeñito bueno poscomunista que viene digamos de un pasado histórico súper complicado que se abrió digamos al mundo de los años 90 y que generó una diáspora gigantesca o sea el 33% o un tercio de la población albana no vive en Albania es un país pequeño de 3.3 millones de personas y tiene como 1.3 millones de personas viviendo la mayoría está en Grecia o en Italia entonces hay como un experimento que bueno no un experimento pero sucedió algo que permitió como demostrar esto que estoy hablando durante la crisis la crisis griega del 2009 que fue súper profunda y bravísima digamos la grave crisis económica de Grecia como que expulsó a gran parte de los trabajadores que vivían en Albania que en Grecia se devolvieron a Albania entonces había como un temor gigante en Albania de bueno este montón de trabajadores que vienen ahora a inundar a Albania de nuevo estos emigrados estos navegados que se fueron y ahora regresan o sea había como hubo como una narrativa interna política en Albania en contra de de los migrantes de sus propios migrantes ¿no? que los veían como una amenaza y resulta que no después cuando cuando se hacen los análisis de lo que pasó con esa ola de regreso masivo de trabajadores albanos a Albania se dan cuenta que ellos vinieron a hacer cosas distintas no vinieron a competir con lo que trataban por esta cosa de que estos tipos sabían como era Albania pero también sabían lo que funcionaba en Grecia y lo que no había en Albania que había en Grecia entonces como que más bien esa ola migratoria de regreso se complementó muy bien con lo que había en Albania y no desplazó a nadie o sea no hubo como entonces esa es una anécnica bien simpática porque creo que es un poco lo que pasa con las diáspoles no se van y regresan con nuevas ideas con nuevas cosas con nuevas formas de ver la vida y además conociendo el terreno porque eres de aquí pues entonces saben lo que funciona y lo que funciona bueno nos toca ser muy abiertos la verdad porque claro hay gente que dice bueno y ahora se van a regresar este poco de venezolanos para acá hacer que no hay un poco ese mismo temor en mi área por ejemplo si yo tengo que hacer una película hoy y está en paralelo con otra película no tenemos técnicos actores suficientes para hacer dos grandes películas en paralelo entonces en mi caso o sea de todos mis colegas mis compañeros incluso de los que se graduaron en la universidad conmigo que dicen que más nunca piensan regresar o lo ven como algo casi imposible yo los recibiría con los brazos abiertos porque nosotros nos hemos ido quedando muy solos en realidad o sea todos los años tengo otro colega uy se me va el mejor jefe de producción que yo tenía y ahora como hago para la próxima película entonces bueno yo creo que si nos toca ser abiertos porque la sensación cuando uno vuelve uno como migrante que regresa al país uno tiene miedos tiene tabúes tiene cuestionamientos a veces entonces bueno yo creo que hay que tenerles un poco de paciencia y ser empáticos y recibirlos con los brazos abiertos porque hay mucho por hacer yo creo pues esa pregunta está interesante porque yo pienso siempre desde lo humano ¿no? y veo que si yo vamos a recibirlos con un piso más grande en valores humanos y ciudadanos porque ¿qué pasa? cuando estamos fuera no sé por qué yo creo que si aquí hay un sociólogo por favor ¿dónde está el psiquiatra? nuestro amigo psiquiatra allá ajá ¿por qué nos comportamos distinto en otro lugar? ¿por qué somos buenos ciudadanos? ¿por qué respetamos las normas de tránsito? ¿por qué pagamos impuestos? ¿y por qué en Venezuela no? eso es una pregunta que yo me hago constantemente entonces siempre llevo a la misma conclusión y es que debemos resurgir como mejores seres humanos como más ciudadanos de este país para que estos hermanos venezolanos y hermanas que van a volver porque sé que van a volver así sea de vacaciones se encuentren con gente preparada para avanzar para progresar porque es que si no rescatamos los valores definitivamente no vamos a avanzar pase lo que pase nos vamos a quedar estancados entonces creo que esa sería mi herramienta que no podría faltar en esa cajita Rosa yo creo que y no sé si seré muy insistente con eso pero yo creo que el tema de la empatía yo creo que hay que recordar que al final estén estén los otros venezolanos en cualquier parte del mundo estemos nosotros aquí todos en algún momento sufrimos esta situación de cualquier de manera distinta de repente unos en mayor medida otros en menor medida pero todos pasamos por lo mismo y yo creo que querer excluir al que se fue es como querer negar que nosotros también pasamos por lo mismo y querer emitir un juicio de valor por el que se fue bueno pero es que hay gente que decía gente que no lo hace por cualquier situación por cualquier situación familiar por situaciones de contexto pero al final todo vuelve a lo mismo y es que a todos pasamos por lo mismo y si esas personas quieren regresar aquí no se puede encontrar con la misma situación que los llevó a irse con polarización con odio con exclusión entonces eso forma parte además también de reconstruir una nueva sociedad no podemos partir de una a una nueva sociedad cayéndonos a no a golpes pero digamos no tratándonos bien entre nosotros mismos a cuenta que los otros se fueron y que nosotros nos quedamos aquí si no yo quería pensante me ha venido a la mente España ha sido un país de emigrantes toda la gente de la generación de mis padres incluso de antes se vinieron aquí muchos en la guerra civil española después de la guerra civil vinieron muchísimos aquí a Venezuela yo he conocido a muchísima gente que son hijos de emigrantes canarios o andaluces o gallegos o asturianos que están aquí y que ya son segunda algunos tercera generación y que se han integrado totalmente hay dos elementos fundamentales y es que primero cuando mucha gente se va no todo el mundo vuelve en masa evidentemente aquí se han ido seis millones de ciudadanos y ciudadanas y esos venezolanos no van a venir pasado mañana ojalá que en el mundo del cine sí para poder ayudar a que la producción cinematográfica mejore pero en muchísimos aspectos habrá gente que empezará a hacer su vida en los países en Latinoamérica en España o en otros y por tanto como digo lentitud pero segundo elemento es que las sociedades nunca se paran o sea hay mucha gente muy pesimista respecto a este país y no vamos a decir si Venezuela mejoró o no mejoró me da exactamente igual Venezuela está mejorando cada día evidentemente porque está mejorando todo el mundo cada día cada día se muere menos gente de enfermedades porque hay vacunas cada día se evoluciona más porque hay más educación como la que da esta universidad y por tanto la Venezuela a la que van a volver los que se fueron cuando tengan que volver será una Venezuela distinta y los que estáis aquí como habéis dicho empatía y una caja de herramientas enormes para que puedan entrar con bien y unas cuantas arepas que también son buenas o mal sí yo creo que es importante reconocer que que bueno Venezuela digamos esto que le ha pasado a Venezuela no es trivial porque es raro digamos en la historia del mundo reciente un país que expulse digamos una cantidad de población como el 18 o el 20% de su población en tan poco tiempo ¿no? y yo creo que esta es una oportunidad o sea esto repito o sea esto tiene causa problemas en esta economía o en esta sociedad pero también presenta como una gama de oportunidades tremendas ¿no? pero también creo que hay que darle un sentido de urgencia al tema de de cómo hacer para reconectar con la diáspora y cómo hacer para poder digamos lograr que esta diáspora tenga un rol efectivo en el desarrollo del futuro de este país ¿no? porque esto no va a ser por siempre o sea las diásporas también tienen un ciclo como bien dijo el embajador y el ciclo básicamente está como digamos delimitado por el hecho de que a las diásporas dejan atrás a parte de su familia y a veces esa familia se va extinguiendo con el tiempo entonces y esa es más o menos como la ventana de oportunidad que tengamos porque mientras las diásporas tengan arraigo tengan raíces así como bueno algunos tendrán propiedades otros pero lo más importante que tienen es a sus familiares a su hermano a su tía a su mamá a sus familiares o a sus amigos también ¿no? pero estos son finitos también entonces yo diría que este es una generación básicamente lo que tenemos para lograr rescatar digamos que esta diáspora vuelva a tener un rol efectivo y duradero en la economía en la sociedad venezolana y creo que para eso necesitamos construir entre todos un discurso un discurso sobre cuál es el rol que pueden tener estas diásporas en Venezuela en esta Venezuela en esta Venezuela del futuro si queremos digamos o los que apostamos a que Venezuela se enrumbe definitivamente a un proceso digamos de mejora sostenida sistemática tenemos que ir construyendo un discurso sobre cuáles son esos espacios donde ellos son importantes donde se pueden insertar donde son bienvenidos eso tiene que venir tanto del sector público como de la sociedad civil del sector privado de la academia o sea creo que hace falta poner el énfasis en que ahora somos un país excedido somos un país de diáspora somos un país que tiene 20% de su población fuera y creo que no hemos empezado todavía a construir esa narrativa y me parece que esa es una herramienta súper importante para el futuro de este país me parece que es crucial muchas gracias nosotros estamos sumamente agradecidos con sus participaciones efectivamente es un mundo que viene es un mundo que va es una diáspora que se reconstituye que no ha dejado de fluir creo que buena parte de las intervenciones así lo prueban y como sigue saliendo gente alguna de ellas regresará ahí tenemos algunas herramientas que ir adelantando mientras ese proceso se consolida vamos a una pausa con nuestros amigos de Callao y luego venimos con nuestra tercera mesa Luis Carlos muchísimas gracias entonces a Omar a Rosana a Claudia al embajador a los chavos y también a Katy por acompañarnos en este centro bueno muchas gracias primero al público a los estudiantes y a los participantes de esa mesa bueno de forma espontánea yo contestaría su pregunta diciendo subrayando que la reconstrucción empieza sin nostalgia yo oigo muchas veces en Venezuela o algunas voces que dicen éramos felices y no lo sabíamos es una expresión que seguro conocéis pues yo creo que la reconstrucción de Venezuela ha empezado ya ha empezado hay una dinámica social en este país hay creatividad hay optimismo hay lazos con la diáspora hemos hablado habéis hablado antes de la migración pero esa migración esos venezolanos que salieron nunca han olvidado Venezuela y siguen trabajando un ejemplo Daniel Ders campeón olímpico venezolano pero vive en Estados Unidos tiene una escuela en Estados Unidos desarrolla su carrera venezolana desde el extranjero significa que ha traicionado la patria o que se ha alejado de Venezuela no construye la dinámica social en Venezuela construye la fortaleza del deporte pero ha desarrollado una carrera internacional hace unas semanas ha creado aquí una academia una academia internacional para fortalecer la carrera de los deportivos venezolanos y para favorecer también el acceso del deporte a los jóvenes venezolanos que quieren o ser profesionales o quieren seguir su pasión a favor del deporte y va a ofrecer a través de esta academia clases para cómo gestionar una carrera deportiva cómo acceder a herramientas deportivas cómo viajar para participar en competencias internacionales etcétera etcétera es decir que en esta sociedad y es lo que yo veo desde hace 5 años hay una gran fortaleza y una dinámica no estoy negando la crisis hay una crisis la crisis es grave no la estoy negando pero estoy diciendo que a partir de esta crisis que vive Venezuela que atraviesa Venezuela que golpea a la población venezolana aquí se ha creado una red de solidaridad entre venezolanos entre zonas pudientes y zonas con menos recursos económicos Venezuela no es únicamente el atillo y petare en compartimentos estancos hemos escuchado a Katy 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 de Petare yo voy a visitarla casi cada mes porque tenemos proyectos educativos deportivos sociales y nos vemos mucho y ella me permite conocer a las comunidades de Petare nos ha permitido así desarrollar un proyecto original con una ONG venezolana lata de agua que organiza la recuperación de agua de lluvia para dispensarios médicos para escuelas y así para dos escuelas y un dispensario médico pudimos financiar una instalación muy potente y muy eficaz de recuperación de agua de lluvia 10.000 litros de almacenamiento 300.000 en un año y permite abastecer dos escuelas y un dispensario agua potable para la higiene para la cocina eso a partir de una ONG venezolana no es Francia Francia ha aportado un granito de arena pero los que tuvieron la iniciativa la imaginación son venezolanos yo podría citar muchos ejemplos por ejemplo la inserción de personas con discapacidad aquí en Caracas hay una tropa increíble de jóvenes con síndrome de Down que han desarrollado una obra de teatro os la recomiendo bendito celular se puede ver en el trasnocho se puede ver en distintos teatros de Caracas esos jóvenes me han enseñado a mí cómo se puede proteger mejor los derechos de personas con necesidades especiales y que permitan desarrollar sus pasiones para el arte para el teatro para el contacto con los demás otro ejemplo de que en Venezuela sí sí se puede reconstruir y ya ha empezado la reconstrucción de la sociedad no hay que esperarlo todo de la política y lo digo también para Francia para todos nuestros países de vez en cuando los ciudadanos esperan demasiado de la política pero nosotros a nuestra escala podemos ya hacer mucho sin esperar de que la política nos venga a ayudar eso sí voy a concluir sobre eso hay una necesidad de impulso político en el país de resolver la crisis política y os voy a confesar algo ayer por la noche por primera vez retuiteé a dos políticos venezolanos nunca se me había ocurrido en cinco años pero sí vi dos tweets que me llamaron la atención y que yo quise apoyar uno de Gerardo Blyde y el otro de Jorge Rodríguez dos tweets que decían en su mensaje estamos trabajando para relanzar la negociación política entre venezolanos en México y en Caracas pues eso yo lo apoyé como embajador con todo respeto sin injerencia porque vi que es también una señal positiva entonces para contestar a vuestra pregunta la reconstrucción ha empezado ya la sociedad venezolana ya tiene su dinámica y hay tesoros de energía y de creatividad en la sociedad venezolana pero también se necesita un impulso político y para eso estamos nosotros la comunidad internacional sin injerencia pero con voluntad de favorecer la reconciliación entre venezolanos muchísimas gracias embajador esto representa una tarea y esta tarea pendiente pues tiene cosas tiene cosas por delante padre ¿qué hay que hacer? embajador habla demasiado bien ahora qué digo esta palabra de reconstruir por donde empezamos a reconstruir no me gusta demasiado si por ella entendemos que es algo así como como volvemos a poner en marcha el pasado bueno nosotros tenemos un pasado chévere vino una interrupción y ahora vamos a ver cómo volvemos uno cuando reconstruye una casa al menos lo que hace es que bueno toma la maqueta de la misma casa para seguir adelante y yo siento que lo que tenemos por delante es el gran reto y el gran desafío de efectivamente repensarnos pero repensarnos nuevamente Venezuela hay un amigo que utilizaba mucho la idea de Venezuela pasado como por una suerte de trapiche ¿no? es decir que tú metes ahí la caña y entonces trapiche se la muele y sale el bagacito bueno pues después de veintitantos años Venezuela ha quedado como un trapichito ¿no? es decir no tenemos instituciones no tenemos la economía destruida pues toda una cantidad de cosas que nos han pasado bueno a veces la tentación es bueno volvamos a hacer lo mismo que teníamos en el pasado y lamentablemente eso ni es posible porque estamos en otro contexto totalmente distinto este y bueno y los desafíos son otros Venezuela vive inserta en un contexto donde tenemos un tema de transición energética donde Venezuela es nada menos que un país que tiene que pensar en cómo empezamos a ser un país post petrolero tenemos un tema de cambio climático tenemos un tema de somos otro país después de irse seis millones de venezolanos no somos el mismo país de hace unos años tenemos que reconstruir nuestras instituciones repensar nuestra democracia etcétera etcétera entonces el gran desafío lo primero para pensar en ese en ese país que hay que hacer que es un poco lo que hace la idea de reconstrucción es un país nuevo y un país nuevo supone el reto de imaginar de crear de pensar el gran desafío de imaginar intelectualmente para una universidad bueno eso es un tremendo desafío porque se trata de supuestamente somos instituciones creadoras de conocimiento pues conocimiento para conocimiento para poner en marcha ese nuevo país la segunda gran cosa en ese rehacer el país es el tema del encuentro nosotros y no voy a empezar ahora a hablar de la reconciliación y de cosas más profundas como puede ser de la reconciliación pasar a la negociación a los acuerdos a los consensos todo eso es verdad pero hay un previo que es reencontrarse este país necesita reencontrarse primero bueno con ese otro país que se nos fue y que lo seguimos llevando aquí en el corazón que hablaba muy bien ahora en la diáspora pero también necesitamos reencontrarnos territorialmente este es un país donde cuando ya uno piensa en Maracaibo piensa como que que vaya a Panamá o que vaya no sé cuánto entonces geográficamente roto geográficamente interrumpido es socialmente muy diverso bueno y no digamos políticamente aquí se creó pues la la peor maldición que nos llegó es considerar que unos éramos amigos y otros eran enemigos de esos amigos entonces bueno el país era una o es una permanente confrontación y la política no es otra cosa en esa idea que administrar la guerra entonces salir de esa guerra que nos ha dividido que nos ha confrontado y puesto unos con otros que además de una crisis económica que nos ha destruido y nos ha dividido entonces nosotros necesitamos reencontrarnos como país sentir que de verdad somos somos una gran comunidad en donde es posible este milagro de bueno vas a petares y sientes que bueno hay ahí una riqueza cultural muy grande o vas aquí a Antímano pero vas de repente al este de Caracas y sientes que hay también otra serie de valores allí entonces esa idea es me parece que es potenciosa y finalmente la idea que me copio aquí que es este tema de no le dejemos todo a la política en Venezuela arreglar la política va a tener mucho tiempo y muchos desafíos y yo que me dedico un poco a estudiar esos fenómenos diría estamos lejos todavía o muy lejos de arreglar la política no es la reconstrucción del país no puede quedar solo en manos de la política hay que reconstruir la política por supuesto pero hay muchas cosas que los venezolanos de carne y hueso son los que estamos aquí las organizaciones las personas las familias podemos hacer para imaginar ese país y para reencontrar eso es un diagnóstico de doctor yo diría que muchísimas gracias por la invitación encantado de estar acá les comento rapidito creo que en el terreno concreto de la política ciertamente la solución no está cerca pero lo que si es verdad es que los grandes valores del modelo hegemónico que nos ha tocado vivir estos años están en una tremenda crisis es decir que determinado tipo de gestión económica estatizaciones conflictivización del empresariado ruptura deliberada el pacto cívico son que se expresan este tipo de palabras expresiones no dejar de pelear dejar de confrontarnos bueno nos estamos confrontando porque hasta 1999 en Venezuela había una democracia republicana que tenía entre sus valores el pacto político como el pacto institucional para formar cámaras un acuerdo en torno a un ideal que además se expresaba en la sociedad con sus insuficiencias cuando el chavismo llega al poder llega cuestionando la idea del pacto hablando del acuerdo vulgués digamos problematizando y hablando de la imposición revolucionaria que ha sido la dinámica de todos estos años yo siento que aunque el chavismo retuvo el poder y no hemos podido digamos llegar a una situación de transición política para que haya un juego equidistante republicano una democracia liberal que era lo que aspiraría al país que incluya por supuesto al chavismo una de las fuerzas de la política venezolana en la expresión de un grupo importante todavía de personas esa 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 ruptura pues claro hace difícil la gestión cotidiana recomponer eso va a tomar un tiempo pero lo que si es verdad es que esos valores están en crisis y que es momento si vamos a hablar de reconstrucción creo que el primer paso sería asumir que estamos dispuestos a emprender una reconstrucción claro que lo ideal para que la reconstrucción nacional sea viable es ejercerla desde el poder administrar los recursos poner un nuevo orden de juego político e institucional una relación normal con el sector privado juego limpio pues una relación de iguales entre sociedad y Estado eso bueno no se va a poder por ahora pero la sociedad puede hablar la sociedad puede imponer determinados modales la sociedad puede organizarse para para hacer saber qué es lo que quiere en determinadas circunstancias el sector privado tiene un papel que jugar en esta historia porque se le está permitiendo desplegar de nuevo sus potencialidades al hacerlo el sector privado yo creo que también lo hace la sociedad civil plural y bueno no podemos dejar de ver que Venezuela sigue planteado por supuesto esto no es un modelo que tiene una complejidad porque busca la unidimensionalidad que es autoritario pero ahorita hay un repliegue un repliegue que se ejerce creo yo también para consolidar zonas de poder que hay que aprovechar porque yo sí creo que en este marco sigue siendo posible ejercer el poder persuasivo de la palabra creo además que las instituciones que siguen en Venezuela y quienes nos quedamos no estamos reconstruyendo pero bueno o vamos a empezar a hacerlo en todo caso pero estamos resistiendo al estar acá al venir a estos sitios al cobrar los sueldos que cobramos al trabajar formando gente al hacer un trabajo en materia de comunicación pública al hacer todos los días nuestras tareas cotidianas estamos resistiendo nuestro tejido está aguantando la tentación de la disolución que ha sido en parte el gran problema que tenemos frente a nosotros que se nos va la gente se diluyen proyectos personas ideas apartamentos nombres colegios cubos escolares o sea ese germen de disolución bueno yo creo que puede estarse deteniendo es cierto que la economía este año puede recuperarse eso no es malo eso es bueno ningún país puede necesita esta sociedad necesita calorías necesita hemoglobina necesita o sea esto no puede ser una sociedad mendigo claro que el hecho lo es de alguna manera pero el techo el techo de ese crecimiento sigue siendo pequeño y modesto pero hay que fomentarlo no es malo si le estábamos diciendo al gobierno de Maduro que lo que estaba haciendo así estaba mal hecho si se toman algunas medidas para corregir se abren terminadas empresas públicas a capitales privados y se acaba el control cambiar y bueno eso hay que saludarlo hay un discurso que tuvo la sociedad democrática que bueno tocó un punto hacia 2019 entraron unos toques factores entre ellos la pandemia las cosas no se han podido concretar lo que está pidiendo Venezuela no es salir de un modelo hegemónico para entrar en otro ni instaurar una nueva dictadura no 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 es recomponer el juego para que haya juego limpio para todo el mundo y no una institucionalidad con cartas marcadas entonces bueno para cerrar también diría que tenemos responsabilidades que además en el plan de la reconstrucción que podemos ir comenzando ciertamente yo me siento parte de un ánimo así aquí no vamos a poder o vamos a no vamos a llegar muy lejos si no nos ayuda la diáspora o sea que es una gran ventaja que bueno tengamos este momento de la sociedad digital tengamos a mucha gente cerca tengamos a muchos venezolanos dispuestos a atenderle la mano a sus compatriotas y yo creo que ese tejido tiene que fortalecerse la diáspora es un elemento estratégico en cualquier plan de reconstrucción siempre digo que es muy triste ver a mí me produce una gran impotencia el tema de los pasaportes como alguien se va entonces no puede sacar un pasaporte afuera o sea como el país te va expulsando o sea que tu propio contenido nacional que debería ser hasta lo más fácil del mundo sacarte si estás en Venezuela bueno te lo dan ahí pero si estás afuera el tema es complicado yo creo que estos espacios tienen que tener una expresión social una expresión cotidiana una expresión ciudadana que bueno finalmente puede tener una expresión política vamos a ver qué pasa en 2024 yo siento que este país está listo para cambiar o sea la gente quiere hacerlo tranquila quiere regresar a una circunstancia digamos de normalidad republicana el horizonte no está inmediato pero si hay zonas donde trabajar ¿por qué? bueno cierro por donde comencé porque los grandes valores del modelo hegemónico que hemos estado padeciendo están en crisis y difícilmente de momento van a volver o sea va a volver la estatización masiva quizás ya no hay nada que quebrar la gestión colectiva la es decir las nacionalizaciones compulsivas es decir hay una parte ahí puede digamos estar planteado una apertura para un desarrollo que más adelante nos lleve a un punto soñado que bueno yo espero que podamos ver que es una primavera este país eso que vivió Colombia cuando tú de pronto de verdad lograste la gente se cansó de vivir en este plan empezó a no verle contenido determinadas ideas y en una transición hacia la democracia de pronto la sociedad entra en un estado donde hay un estallido de expresiones culturales Colombia y Perú que también tienen un montón de problemas y que transitaron una zona terrible hacia a finales del siglo XX y vieron cada uno a su manera un buen momento una cierta primavera social y cultural que bueno habría que ver si vamos a poder disfrutar en el mediano plazo desde el momento la tarea es esta porque como bien dijo el padre virtuoso pues aquí hay es decir estamos lejos de una situación que sea concluyente lo que hay es empezar a trabajar realmente la perspectiva de nosotros será bastante distinta desde el punto de vista de estudiantes me imagino que para Daniel fue similar la experiencia cuando nos llamaron originalmente a ver yo soy estudiante yo apenas cumplí 21 años la semana pasada que puedo decir yo sobre la reconstrucción del país que puedo proponer yo distinto que puedo comentar que sea de valor para los que están aquí viéndonos y en el momento que me llamaron yo pensé bueno puedo hablar de experiencias con ONG como mencionaba el embajador que hay muchos en Venezuela que están aportando su grano de arena muy importante una por ejemplo que es IVEN que se encarga de dar clases de inglés a niños en los roques en Canaima organizaciones que también salieron de la UCAP como Beca Upana yo soy becada de Beca Upana de parte de ONG no soy la experta entonces capaz puedo hablar de la parte educacional como estudiante mi experiencia estudiando ingeniería química mi experiencia trabajando para mejorar mi universidad que es la universidad metropolitana yo soy consejera académica pero dije no yo creo que el rector virtuoso puede hablar mucho más de la reconstrucción de una universidad que yo y así iba pensando en qué podía aportar yo a la conversación y caí un poco en el rol del estudiante en la reconstrucción del país tanto educándonos a nosotros mismos como contribuyendo a nuestros espacios yo desde que entré a la universidad vi una Venezuela muy distinta a la que hay ahora por eso es que uno escucha la frase típica de Venezuela se arregló que todos acá tendremos opiniones distintas con que si Venezuela se arregló o no pero la realidad es que estamos en una situación muy distinta que hace 3, 4 años hay oportunidades para que los estudiantes se involucren con sus espacios sea en agrupaciones estudiantiles como MUM por ejemplo que es lo que estuve yo uno tiene una responsabilidad de devolverle a su país la oportunidad que uno tuvo uno tuvo la oportunidad o está teniendo la oportunidad de educarse entonces que podemos hacer nosotros sino devolver esa inversión que están haciendo los profesores y los profesionales en nuestro futuro que en su momento ellos capaz no vieron la luz con el país vieron una situación de la que no se podía salir pero aún así están digamos sembrando las semillas de los árboles bajo los cuales nunca se van a sentar en su sombra que eso es el país que capaz nosotros vamos a recibir entonces si uno tiene la duda ¿Venezuela realmente se arregló o no? ahí uno puede intervenir en la parte política yo en su momento estuve en movimiento estudiantil en las protestas de 2019 y uno tuvo su momento de desilusión pero yo creo que es importante que uno tenga su filosofía de trabajo personal uno trabaje desde los espacios donde uno tiene rango de acción como puede ser para los estudiantes que van acá su universidad su campus su comunidad que creo que en el desarrollo de estas actividades en lo que va de mi vida universitaria he podido desarrollar mi propia filosofía personal que parte de una frase de una película que es Always Be Closing de Glendary Ross es una de mis frases favoritas porque es una motivación a siempre estar cerrando un trato siempre estar trabajando en algo en la universidad metropolitana tienen una visión muy gerencial entonces es muy chévere el vicepresidente de desarrollo de la UNIMED en un acto de grado nos comentaba que uno es solo tan bueno como el último trato o la última acción que uno está cerrando y si no si llevas mucho tiempo sin hacer algo entonces solo eres tan bueno como lo siguiente que tú estás organizando lo que tú estás haciendo y a mí me parecía eso de mucho valor porque uno capaz el aporte que uno está haciendo al país solo es tan valioso como lo último que tú hiciste y lo siguiente que tú estás planificando pero mi variación a la frase era el Always Be Crafted que siempre estés creando que siempre estés creando algún valor agregado a tus espacios y a la gente alrededor tuyo porque si bien uno se podrá sentir muy pequeño en una situación tan grande y tan oprimente como puede ser y tan deprimente como puede ser la situación del país uno siempre tiene rango de acción Venezuela no se ha arreglado del completo ni se ha reconstruido del completo porque yo todavía puedo volver a mi casa en Maracay y se me va la luz 4 a 8 horas al día todavía hay problemas de agua en Terrazas del Ávila que es donde estoy viviendo ahorita sin embargo Venezuela se está comenzando a encaminar a una reconstrucción porque yo puedo aportar a la mejora de mi universidad puedo aportar a la mejora de mi comunidad que eso antes uno no tenía el rango de acción uno tiene que aportar en cada espacio en el que uno pueda desde la perspectiva de un bucabista como mencionabas en la metropolitana son más gerenciales aquí nosotros tenemos una visión más hacia el compromiso social lo destaco porque porque mi visión como joven de si se está reconstruyendo el país la reconstrucción empezó está en proceso y parte desde que nosotros los jóvenes empezamos a entender que ella de la metro no es mi competencia ella es mi compañera nosotros nos acompañamos para reconstruir una mejor Venezuela eso lo podemos extrapolar a nivel productivo como las empresas han cambiado a su modelo de negocios a modelo de negocios asociativos me voy una vez con lo productivo porque estoy en ingeniería industrial y es lo que me gusta hace un mes estuve con con la gente de la cátedra de honor Luis Ubalde allá en el estado portuguesa yo soy de Caribe de Aragua realmente y podíamos entender como las empresas dentro de las dificultades del país del interior del país como lo conocemos que mencionaba Nicole las empresas han buscado salir adelante reconstruyéndose compartiendo el espacio que tienen esto poquito que nos queda que eso es que ya no tienen para quebrar esto poquito que tenemos mira vecinos si no nos arreglamos no salimos adelante cito también en esa misma idea lo que decía el padre virtuoso ayer en una intervención en una pequeña charlita que le daba también a los programas que nosotros los jóvenes debemos imaginar el futuro y promoverlo con fuerza utópica decir y mucha pasión nosotros los jóvenes tenemos que abrir nuestras alas atrevernos y soñar con esa Venezuela que queremos no es como que Venezuela se arreglo y ya si es una idea bonita también engañosa pero en ese compromiso social y en ese nivel educativo que tenemos nos preparamos nos educamos y salimos a la calle a ofrecerle a Venezuela lo mucho que nos ha dado la escuela la academia desde aquí el campus universitario del UCAP para mi es facilísimo sentirme en una realidad utópica yo aquí vengo y estoy tranquilo y en esta tranquilidad me permite soñar y así 10.000 más UCAPistas que estudian acá entonces por eso respondo con total seguridad que si se está reconstruyendo el país si lo estamos haciendo desde nuevas perspectivas educándonos y compartiendo yo creo que de ahí parte todo cambiar el hecho de pensar a nivel político pensar en una persona en un líder autoritario una figura idealista que si él nos va a solucionar no nosotros nosotros 6 nosotros 30 que estamos aquí somos los que vamos a salir no va a venir una persona una figura un mesías no eso no va a ser así nosotros venezolanos si no nos ponemos de acuerdo si no nos organizamos nos reconstruimos ¿cómo hacemos para mezclar estas historias? ¿cómo hacemos para encontrarnos en un país que no tiene medios masivos que no tiene los márgenes de libertad necesarios para darle cabida a otro tipo de narrativa ciudadana? ¿cómo Carrizo nos ponemos de acuerdo en esta historia? ¿qué está pasando? chévere ¿cómo hacemos un mapa general? en Francia en las últimas elecciones presidenciales casi el 60% de la población votó a favor de la extrema izquierda y la extrema derecha para mirar las tensiones y las polarizaciones que existen en mi propio país por eso llevo cinco años diciendo a los venezolanos yo no vine aquí para dar lección porque en mi propia sociedad hay racismo hay polarización hay violencia claro no somos distintos a Venezuela hay luces y sombras en Francia pero mi propio país es un país que atraviesa también una crisis de identidad que está buscando un nuevo modelo democrático social económico yo creo de todos modos que es una construcción permanente porque nunca logramos un ideal y hay que trabajar permanentemente para reforzar los lazos y enfrentar los retos hace dos años la humanidad fue golpeada por una pandemia y esa pandemia nos ha golpeado tremendamente en las sociedades y entre países para acceder a la vacuna para proteger a los ancianos para permitir que países subdesarrollados o en dificultad en pobreza tengan acceso a la vacuna por ejemplo nosotros en Europa hacia África ¿cómo pudimos pasar en unas semanas en unos meses de cero vacuna COVID a inventar una vacuna y tratar de permitir a la mayoría de la población de acceder esa vacuna etcétera y con los debates internos a nuestras sociedades con los pro vacuna y los anti vacuna que provocó en todas nuestras sociedades debate tensiones y polarización entonces vuelvo a tu pregunta en Francia también tenemos un gran problema de desigualdad de hecho la revolución francesa nace en 1789 1789 sobre el ideal de igualdad y Francia es un país que siempre busca esta igualdad lo que crea polarización porque lo digo delante del padre que conoce esos temas de filosofía política que la igualdad es muy difícil de alcanzar entonces mi sociedad Francia es un país permanentemente frustrado por no lograr ese ideal de igualdad en cualquier momento de nuestra historia entonces para volver a su pregunta creo que es la clave aquí en Venezuela esa cohesión social porque yo me desplazo mucho en el país y veo grandes diferencias de nivel económico de acceso a la educación yo veo a muchas familias en las zonas populares que soñarían con estar en la cúca y que no pueden cuyos niños no pueden acceder sé que hay becas sé que hay programas sociales pero quiero decir a escala del país muchos niños de zonas desfavorecidas no pueden aprender idiomas durante la pandemia no tuvieron clases yo cuántas veces me he desplazado en las zonas populares y me decían no me llegan las clases ni siquiera por whatsapp porque en casa no tenemos wifi el único móvil que funciona es el de mamá y no funciona bien etcétera etcétera eso es un tema clave para vuestra sociedad yo no tengo la receta para resolver eso pero es evidente que Venezuela para su estabilidad para su cohesión social necesita que haya menos compartimentos estancos entre las zonas con nivel económico y las zonas que están más en la pobreza y en dificultades económicas es cierto para todo país incluso para Estados Unidos para países industrializados en Venezuela lo es quizás un poquito más por la crisis económica que atraviesa el país y niveles de pobreza que son muy duros para algunas capas sociales del país por eso con la embajada hemos desarrollado programas centrados en estas zonas populares de Venezuela porque queremos acercarnos a ellas y crear lazos con asociaciones venezolanas que trabajan para el vínculo social cuando hablaste de los estudiantes de cómo se pueden los dos han hablado de eso de cómo se pueden involucrar yo he sacado mucha lección de la juventud venezolana en particular los estudiantes en medicina yo participo de forma frecuente a jornadas de atención médica en zonas populares con estudiantes de medicina y estuve incluso en Mañapure en el sur del Orinoco con la fundación Mañapure del doctor Sanabria y pasé cuatro días con estudiantes de medicina que están haciendo su pasantía rural una lección para mí de ver esos estudiantes que se dedican durante meses a la salud de comunidades indígenas que son muy aisladas del resto del país comunidades ñepaque yo no las conocía y la verdad que aprendí muchísimo y de hecho tenemos una 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 cooperación una alianza con la fundación Mañapure y ahora vamos a ampliar esa alianza para tratar con una ONG francesa que se llama electricista sin frontera de instalar paneles solares en el dispensario Mlami la grosa de Mañapure lo que le permitiría tener una energía gratuita y duradera porque ahora con el precio de la gasolina les cuesta casi 100 mil dólares por año para alimentar en gasoil la planta eléctrica con energía eléctrica lo van a tener solucionado de cierto modo con energía renovable y hemos enviado a dos ingenieros electricistas franceses de una ONG que fueron a pasar unos días en Mañapure para hacer el estudio técnico y ahora estamos buscando la financiación de hecho de nuevo creo que reconstruir el país se hace granito después de granito aportando sumando todos esos proyectos y en este país hay una gran voluntad dentro de la sociedad de resolver los problemas sin esperar que la política los resuelva padre efectivamente es decir tomando su futuro en mano para progresar y eso a mí me da mucho optimismo sobre Venezuela mucho optimismo yo creo que una clave para entretejer historias para que no caminemos como en historias paralelas que es fruto de un mundo fraccionado de un mundo roto de esta dificultad de reencontrarnos los venezolanos después de tantas divisiones a las que se suma la pandemia y se suma una serie de cosas además de la eliminación de las posibilidades de comunicación a través de los medios y de toda una serie de cosas hay que hacer un esfuerzo especial en este tiempo por desplazarse y acercarse al otro distinto de mí salir de mi zona de confort de alguna manera e ir a los otros y lo que sería todavía más hermoso es que mi zona de confort de alguna manera me lleve al otro esto que nos estaba diciendo el embajador fui a Mañapuri yo lo pasaba cuatro días allá y lo hizo y lo disfrutó bueno lo puso en contacto con una etnia indígena con una realidad geográfica con otras personas etcétera pero tuvo que desplazarse de Caracas hasta allá es una baixa claro y ahora y ahora con sin gasolina y la carretera y la inseguridad y no sé cuánto esto que nos estaba diciendo Daniel de bueno como a través de un programa que es la universidad que se llama Pasando bueno aunque esto fue una iniciativa distinta Pasando pero organizaron un encuentro y se fueron pues a estar unos días en Araure pues para conocer aquella realidad y conocer los esfuerzos que unos productores están haciendo en un encuentro yo creo que caminar de aquí hasta Caribe para irse allá en la universidad aquí concretamente una de las cosas que intentamos hacer es que la universidad sea un espacio de encuentro y que en la universidad puedan venir empresarios sindicalistas gente que está pensando más en el tema tecnológico gente de las comunidades organizaciones sociales la universidad tiene que ser como una suerte de gran punto de convergencia de muchos intereses de tal manera que la comunidad universitaria entra en contacto con eso además de otras muchas iniciativas que hay entonces bueno yo sí creo que tenemos que hacer ese gran esfuerzo ese de salir al encuentro de otro desplazarnos tratar de conectarme con lo que es diferente inmediato que yo estoy haciendo porque eso no lo vamos a lograr ahora pues con los medios no lo vamos a lograr ahora de manera tan fácil porque el mundo porque la la realidad del país ha estado muy muy dividida muy fraccionada antes de lo mejor tú salías ahí a agarrar el metro de Caracas por ejemplo bueno y en el metro de Caracas tú te encontraba con medio mundo a lo mejor te sentabas ahí y escuchabas no sé qué y escuchabas bueno ahora sentarse en el metro de Caracas es una odisea primero sentarse probablemente no se pueda sentar y tal entonces se han roto como los canales normales de vinculación entre entre los venezolanos y mucho más en una ciudad como esta que tiene facilidad pero bueno las ciudades del interior están en una situación distinta entonces bueno yo sí creo que eso supone una disposición una disposición anímica de bueno de reencontrarse yo comencé diciendo que los venezolanos necesitamos reencontrar bueno para reencontrarnos hay que ir al otro hay que interesarse por el otro hay que caminar con el otro hay que interesarse por el otro para bueno pues tener esa visión de yo diría para dar continuidad a estas reflexiones que desde se trata de eso la sociedad tiene que tomar cierto protagonismo creo que hay que aprovechar un cambio de actitud un giro muy grado muy integrado interpretativo muy claro que tiene en este momento pues el poder político de turno a veces yo me sorprendo como con qué rapidez pues el lenguaje reformista el sombrero reformista entra y sale el revolucionario entonces empezamos a hablar de innovación y de emprendimiento y de empresas bueno está bien eso hay que aprovecharlo porque yo creo que de verdad al país independientemente de las salvedades hay unos aprendizajes tú no puedes quebrar el que paga los sueldos es necesario tener probablemente una actitud sindical diferente los mecanismos tripartitos para acordar salarios están haciendo debut luego de muchísimo tiempo en Venezuela es decir hay un replanteamiento que permitiría salir a buscar un poco las circunstancias y buscar el encuentro ciudadano ahora por supuesto que esto debería tener una expresión política tiene que ser una expresión política diferente a la que hemos venido surcando en el último tiempo o sea Venezuela en lo político sigue teniendo una tarea por hacer que es muy compleja pero se está imponiendo un ambiente de conversación pública además yo siento sinceramente lo digo que en las filas del oficialismo también hay mucho agotamiento también hay cuestionamientos internos también hay un sedimento amargo el proyecto no salió o sea aquí se nos prometió una cosa que no salió muy al contrario eso no quiere decir que no haya pretensiones de continuidad pero bueno hay un país mayoritario que en este momento pues habría que apostar es eso a que se desarrolle a que pueda haber tejido empresarial a que podamos fomentar aprendizajes colectivos en términos sociales a que tú puedas determinados hallazgos determinados trabajos comunitarios eficientes estandarizarlos de que pueda fomentar y evadir la censura usando pues las redes hasta donde podamos pues seguimos teniendo problemas complicados y retos muy graves que deben ser no podemos engañarnos tampoco o sea si podemos empezar a pensar en la reconstrucción del país pero el país encontrará su fisonomía el día que aquí quede honrada la soberanía popular que la gente pueda votar cambiar de gobierno ejercer cambiar de opinión decir bueno me gustaba este ahora me gusta este eso que es convención en casi todos lados esa facultad está perdida en Venezuela pero si es cierto pienso que este es un modelo de dominación blando o sea lo cual no quiere decir que no sea un modelo de dominación o sea que tiene sectores blandos que hay que usar que hay que usar o sea que hay que ocupar espacios arrinconar ese discurso que por cierto en la década anterior estaba muy de moda gran parte del país la mayoría nacional creía que el asunto era pidiendo sueldo arrinconando al empresario burlándose de la prensa satanizando a los periodistas yo creo que todas esas visiones quedaron quedaron en crisis y bueno en muchísimas encuestas queda claro además que incluso la gestión privada es bien vista entre la población entonces bueno además el Venezuela se arregló lo que termina siendo es una especie de chiste lo único que quiere decir es que el derrumbe del país ya está consumado el país tuvimos un país que dejamos atrás que no va a ser el mismo pero que en ese marco están apareciendo unas oportunidades un alivio unas burbujas crecientes que eventualmente bueno pueden crecer un poco más y que este país tiene que recuperar un poco calorías como decía para aspirar a trascender la situación actual fácil considero que lo primero que se nos ocurre a muchos es la diferencia entre la burbuja que hay en Caracas y el resto del país o hasta dentro de la misma Caracas las diferencias entre estudiantes de la Unimed Leuca el campus que tenemos nosotros versus en mi caso cruzar la autopista y ahí no tenemos las comunidades espetarias con sus propias dificultades que bueno yo misma hace unas semanas tuve la oportunidad de ir a un voluntariado a dar clases de inglés en Los Roques y esos niños tienen una visión muy distinta del mundo y una realidad muy distinta con problemas de agua nutrición luz etcétera que son muy distintas a lo que vivimos acá en la burbuja caraqueña por así decirlo sin embargo creo que no tenemos que irnos tan lejos ni siquiera tenemos que salir del campo universitario para ver esas divisiones de pensamiento divisiones de realidades lo vivimos hace poco tanto en la UCAP como en la Unimed cuando en ambas universidades hubo un aumento de la matrícula diferencias y choques duros entre estudiantes en las mismas redes sociales bueno en Twitter para ambos es un espacio de guerra es un campo de guerra a veces y nosotros que ambos somos representación estudiantil a veces recibimos el lado duro de esas críticas cuando uno mismo es estudiante becado y uno mismo vive esas realidades y a uno le toca ver los dos lados de la moneda la necesidad de una universidad de sustentarse de avanzar de invertir en sí misma en un país que se está desmenorando ahora ya se está reconstruyendo sin embargo que también uno entienda al estudiante uno entienda al estudiante que le cuesta esos aumentos que también tiene sus necesidades en su casa que tiene realidades distintas que cuando uno va a responder como representante estudiantil uno tiene que saber que la realidad del otro capaz no es la misma que tiene uno entonces capaz no hay que irnos hasta Maracaibo capaz no hay que irnos hasta los roques para ver esas diferencias de realidades también es dentro del mismo campo universitario entonces en esa reconstrucción y el rol que uno tiene es eso es ponerse en los zapatos de la otra persona entender que el venezolano se arregló para algunos era realidad porque han tenido la oportunidad de invertir en sus emprendimientos invertir en sus empresas invertir en su educación pero para otros la pandemia le quitó familiares le quitó el hogar que tuvieron problemas duros porque es una pandemia a fin y al cabo que hay una realidad política que no se ha desvanecido que día a día bueno lo que puede estar viviendo Daniel lo que puede estar viviendo el embajador lo que puede estar viviendo yo o cualquier estudiante que esté acá es distinto y no es solo así en Venezuela en el mundo en general así es así ahorita estamos viviendo una etapa distinta de la economía mundial donde se valora mucho el hustle culture el tener tu propio negocio mientras también trabajas mientras también estudias y tienes un emprendimiento aparte y tus hobbies también te generan dinero y se valora mucho el estar constantemente trabajando y en algo siempre estar en algo y no se valora el tiempo de conexión el tiempo interpersonal el tiempo en que tú le inviertes a conectar con tu alrededor sino nada más se valora y se premia mucho el siempre estar en algo y algo que genera dinero en particular y por eso nos hemos vuelto muy individualistas no solo en Venezuela sino en el mundo y es más fácil aislarse hasta hace poco muchos acá seguramente estábamos pensando en irnos del país yo misma buscando ahí como fuera una conexión con el apellido Giro y que capaz sacó el pasaporte francés que vamos a ver cómo me voy de acá pero ahora estamos viviendo realidades distintas donde capaz podemos invertirle más tiempo a nuestro país a nuestra educación y en particular no solo a esas cosas que nos van a ayudar a avanzar a nosotros en nuestra burbuja individual sino también con las personas que tenemos al lado ni siquiera tenemos que irnos a muchos kilómetros a otra ciudad u otra comunidad dentro del mismo campus universitario la experiencia como comentaba el rector del programa otro programa que se llama Pasando Pasando tiene un lema un eslogan que se llama UCA Vistas Construyendo País tuve la oportunidad de ir ahorita en abril a una comunidad en Barinas se llama Masparro un colegio de Fida Alegría pero así como yo eran otros seis grupos y el toque la idea de ir allá no es ir a ayudar como si tú fueses más que ellos a la hora de convivir tú vas y acompañas la realidad que ellos tienen ellos tienen las mismas ganas de nosotros de salir adelante esa es la verdad desde otra realidad tú vas con esa perspectiva con eso que sabes distinto a ellos y los acompañas no lo ayudas yo creo que la mejor manera de nosotros conectar con esa comunidad y permitirle a ellos que vengan y que sientan lo mismo que nosotros de cierta manera es dignificando su realidad yo no lo hago yo no voy a la comunidad en Bolívar cuatro días o me voy a Barinas una semana por lástima yo voy porque quiero acompañarlos y porque quiero dignificar su realidad y hacer que ellos se sientan como yo aquí dentro del campo también ellos en su comunidad nosotros como estudiantes universitarios como jóvenes que podemos ir a ese punto creo que debemos cambiar nuestra visión de las cosas y decir mira Chamo vamos en vez de hacerlo por lástima vamos a dignificar de qué manera bueno mira hay mucho y cada quien sabrá lo suyo pero si nosotros empezamos a hacer esa pregunta de cómo tú dignificas su realidad creo que nosotros podemos transmitir esa idea o esa utopía del campus al cerro a la comunidad al campo y así entonces empieza la reconstrucción muchísimas gracias por acompañarnos en este panel ha sido muy muy nutritivo Daniel, Nicole, Alonso el rector virtuoso el embajador gracias